¡Suscríbete al canal! Y pues venga, ¡vamos a darle! Y bueno mis queridos nuevos conectores, esta es la casa, esta casa como les comentaba vamos a ver todo el proceso, la verdad es que es una casa que está muy bonita, a mi me gustó bastante como se ve y del otro lado también vamos a ver el proceso de esa casa de ahí, ese proyecto también es de nosotros, ahí nada más vamos un poquito lento porque apenas nos acaban de conectar lo que es el agua y solamente tenemos las excavaciones y he estado lloviendo bastante y la verdad es que es un poquito complicado construir cuando está lloviendo. ¿Cuál es el mejor momento para construir? Este porque digamos ese es el mejor momento del presente pero cuando es un poquito más complicado es cuando estamos en época de lluvias aunque no es imposible. Pero vamos a enfocarnos en este proyecto, este proyecto va a ser un proyecto de dos pisos, vamos a tener una doble altura en el área de la sala, vamos a tener también estas escaleras voladas que esas escaleras voladas la verdad es que es como parte del corazón de la casa y creo que es de las cosas más bonitas de este proyecto y tiene muchas cosas bonitas. Entonces va a tener un patio interior, las escaleras voladas, una recámara en planta baja, la verdad es que va a estar bastante padre este proyecto pero pues vamos a entrar ¿no? Entonces ahorita ya tenemos lo que es la planta baja pero por decir les voy a enseñar la parte de atrás también para que vean los rellenos y nivelaciones que tuvimos que hacer nosotros porque no era un terreno completamente plano, tenía un ligero desnivel hacia la parte de atrás. Pero pues nosotros vamos a entrar aquí, vamos a dejar aquí tenemos este pequeño nicho, este es un nicho para que tengamos un closet de blancos para lo que son las chamarras, bolsas, paraguas y demás poderlo tener aquí y en esta parte aquí vamos a tener nosotros el espacio de lo que es la sala y esta sala va a quedar muy padre porque en la parte de arriba lo vamos a dejar todo esto a doble altura y aquí tenemos las escaleras voladas de las cuales les voy a hablar ahorita. Este muro lo que vamos a hacer nosotros es lo vamos a mandar hasta la parte de arriba para que la doble altura digamos se incorpore con esas escaleras y la verdad creo que creo que esas escaleras se van a ver súper súper bonitas. Pero bueno de estas escaleras ¿qué es lo que tuvimos que hacer nosotros? Uno tuvimos que dejar este elemento al centro para que se pudieran anclar las escaleras y a final de cuentas quedaran las escaleras voladas. Estamos dejando un castillo de este lado, un castillo de este lado y bueno el muro en la parte del centro. Aquí les quiero enseñar cómo prácticamente está ese muro y ese muro es un poquito más grueso, no es un muro de 15 centímetros, estamos dejando un muro de 28 centímetros. Nosotros colocamos el ladrillo, si se dan cuenta nosotros ponemos cómo el ladrillo está en su sección corta y no está en la sección larga como podemos ver en los muros, digamos está en el otro sentido. ¿Para qué? Para que nos permitiera a nosotros colar y soldar este elemento. Este elemento de aquí es un canal U, en ese que estamos haciendo digamos es un elemento de acero en el cual nosotros vamos a llegar a soldar estos escalones de PTR. Los escalones de PTR los estamos dejando de una medida de 1.10 que era la medida pues que estaba buscando nuestro cliente para tener aquí. ¿Qué fue lo que hicimos? De este lado vamos a ver nosotros cómo está digamos de manera aparente el acero, pero si yo me voy hacia el otro, lo digo aquí vamos a ver todos estos elementos rojos. ¿Qué son esos elementos rojos? Son puntales o pies derechos como le quieran decir, ahí luego algunos me regañan, pero digo la realidad es que en ciertos lados le dicen de un modo y en otros lados le dicen de otro modo. Pero quiero que vean que aquí de este lado no vemos el canal. ¿Por qué no vemos el canal? Porque hacia donde estamos volando la escalera es del otro lado y aquí nosotros dejamos ese canal U que es literal como si fuera una U, soldamos con lo que es la varilla y también lo colamos. Entonces así logramos que la estructura quede sumamente bien anclada y ya que queda anclada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a soldar los peldaños o los escalones. Estos escalones pues lo primero que debemos de hacer es checar bien, déjenme un modo porque el sol nos está dando y tal vez no lo vayan a poder ver bien ustedes. O sea, vamos a tener que trazar la escalera, tenemos que checar muy bien el diseño de la escalera, ¿no? Cuántos escalones vamos a tener, cuál es la dimensión de los escalones, el peralte y todo para que lo podamos empatar muy bien hacia lo que va a ser pues la altura de entrepiso que vamos a tener entre el piso de abajo y el piso de arriba. Ahí es muy importante, deben de checar el grosor de su lusa porque muchísimas personas me han mandado mensajes, es que no me quedó mi escalera, me quedó muy chiquito y demás. Las escaleras es algo sumamente fundamental cuando vamos a tener una casa de dos pisos, si no saben diseñar una escalera y no tienen idea de cuáles son los peraltes, los peldaños, aquí les dejo un video el cual hice para explicarles un poquito eso. Pero sí, ahora sí que vayan con un arquitecto, vayan con un diseñador que les ayude a hacer esto porque si no hay un error de esos pues puede ser un poquito garrafal. Pero bueno, lo que les decía, aquí ya ellos llegaron, diseñaron, bueno, aquí ya ellos marcaron de dónde íbamos a tener los escalones y estamos dejando este marco. Este marco lo podemos ver cómo están estos tres PTRs que están haciendo el escalón, ya luego de ahí nosotros esto lo vamos a forrar de madera. Pero ahorita lo que estamos dejando para que quedara bien nivelada esa escalera, si se dan cuenta, pues tenemos aquí unas varillas soldadas, tenemos ciertas cositas, ciertos puntales, ahí tenemos este otro perfilito que nos está ayudando, eso lo ocupamos nosotros para que quede bien nivelada, para que el herrero se pueda ir guiando con eso, eso ayuda y ya cuando vayamos nosotros a forrar nuestros escalones, pues esos elementos se desoldan, se quitan y ya nos quedan completamente volados. Eso es la manera en la cual nosotros lo hacemos. ¿De qué otra manera también se podría hacer? También lo podrían hacer de concreto y ahogar esos escalones ahí, pero nosotros conforme el cálculo estructural y la medida que nos da de un metro diez de las escaleras, esta es la mejor forma al menos para este proyecto para poder ejecutarlo. Y recuerden, este tipo de escaleras la verdad es que no son económicas, o sea, esta pura estructura, aunque va a haber algún herrero que me diga que lo hace con tres chicles y dos gomitas, la verdad es que no, ahorita el acero es muy caro y una escalera de estas fácil sale tres veces más cara que hacerla de concreto, pero la realidad es que también se ve bastante, bastante más bonita. Otra cosa que quisiera enseñarles de este proyecto es, quiero que vean la parte de atrás. La parte de atrás, aunque pensamos que era plana, pues podemos ver cómo tenemos un desnivel nosotros de este punto aquí y ahí está el vecino en la parte de atrás, entonces cómo él tiene otro desnivel. Ahí tuvimos que rellenar, incluso aquí podemos ver cómo se hace este cinturón de mampostería, esta cimentación que es de piedra, para que nosotros podamos rellenar y dejar a nivel. Nosotros tenemos que dejar este nivel, para que vean lo del desnivel y el nivel que vamos a dejar nosotros prácticamente va a ser de este nivel de losa que tenemos aquí en nuestra losa de cimentación o la terminación de los pisos, bueno aquí va a subir los pisos, el grosor que tengamos que llevar, pero de aquí hacia abajo vamos a dejar otra banquetita para que tengamos unos 10, 15 centímetros, para que nosotros si llueve mucho, pues tengamos algún espacio donde podernos proteger de esa agua. Y también de este lado, aprovechando que estamos viendo nosotros todos estos pies derechos, ¿qué son estos pies derechos? Aquí lo que están haciendo es, están cimbrando todos estos elementos, todas estas tarimas que tenemos aquí, ¿para qué? Para que nosotros montemos todo lo que va a ser el acero que va en la parte de arriba. De hecho ahorita ya podemos ver cómo está aquí una de las traves, prácticamente en todos los elementos que vemos de madera van a venir traves, ¿por qué esas traves van a ir? Pues usualmente donde tengamos un muro en la parte de arriba y de ahí pues va a venir el siguiente muro. Esas traves nos están ayudando a soportar los muros de la parte de arriba. Ahí no es una receta que yo les diga, ah no, pues tienen que usar una trave de este tamaño y este tamaño. No, eso se va calculando pues según el tamaño del claro, del espacio que vayan a librar, del peso que vayan a tener, de los espacios tan amplios que sean. Entonces no les puedo dar, digamos, como una receta, porque esa receta es pues prácticamente hacer un proyecto, un cálculo estructural y sobre eso revisar. También otra cosa que ya fuimos avanzando nosotros es, podemos ver cómo ya avanzamos también ciertas ranuras de lo que van a ser las instalaciones hidráulicas. Aquí ya estamos dejando donde vamos a tener ciertos pasos y en esta parte de aquí vamos a tener lo que es la cocina. Aquí de hecho si se imaginan la casa, en esta parte aquí vamos a tener el área de la cocina, que queda una cocina la verdad generosa. Vamos a tener el área del comedor en esa parte de ahí, la escalera que va a quedar bastante bonita y aquí vamos a tener un patio de luz. Aquí en esta parte que digo ahorita tenemos muchas cosas, pero este espacio que vemos aquí va a ser un patio de luz. La verdad es que este proyecto espero que estén ahí pegados al canal para que podamos ir viendo la evolución. Y bueno, espero que les haya sido útil este video hablando de las escaleras y también vamos a estar viendo el proceso de toda la casa. Así es que si quieren ver todo el proceso, suscríbanse al canal, denle click a la campanita y aquí YouTube les va a estar con mis videos que seguramente les va a ayudar. Espero que esto les haya sido útil y pues cuídense. Nos vemos. Chao.